Hola que tal, soy José Pica y acá estamos con Coquito Show que se viene para que se preste porque tengo un pata que me cuenta que su mujer siempre hace compras con su tarjeta y el pata anda que reniega porque su mujer compra entonces en esta vez Coquito Show lo va a llamar con su número de él ya porque no sepa que soy yo lo va a joder que estamos llamando de una empresa que vendemos accesorios sexuales de un sex shop y que su mujer ha comprado consoladores, accesorios anales y cosas así pues ya lo que Coco fluya, pues no más o no le explico más o menos Coquito ¿Cómo lo piensas hacer Coquito? Vamos a ver lo que sale, pero solamente espero no trabarme y que salga real, que todo fluya bacán Que se vea piola ya, así que acá contamos también con ustedes con su apoyo para seguir haciendo más videos así así que de ahí compartan el video, díganle su like y así pueden seguirnos, suscríbanse también pues no, así que ya Coquito, nos llaman, vamos a empezar de onda serio Coco, todo lo serio siempre mantén la distancia para que se escuche el altavoz voy a grabar audio acá en mi guaco oye Siri me va a grabar audio y si ha ganado el audio es el volumen está al 62% ya, 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 ya me voy a hacer así Miguel Díaz Ramírez dice La charapa, al menos pongo la charapa Siempre mantén la distancia Aló Aló, buenas tardes Con la señorita Sandra ¿Sandra? Sí No, soy su pareja Ah, hola, qué tal amiguito Estoy tratando de comunicarme con la señorita Porque le hablamos de acá de la empresa De Secchoc, de acá de Chimbote Porque su señorita enamorada Tiene un pedido Y quisiéramos hacerle llegar Él nos dejó este número acá en la agencia Y queríamos hacerle llegar su encargo ¿Qué encargo está comprando ella? Un encargo Ustedes tienen la total confianza Porque es este Por normativa de la empresa Tratamos de tener este cuidado ¿No? Con qué cosas haya pedido la señorita Que sea enamorada Si es que tienen confianza Puedo decirle pues lo que ha pedido Sí, claro Yo tengo toda la confianza con ella No te preocupes Dime ¿Qué es lo que ha pedido ella? Ella, su pedido es que es un consolador tamaño XL Un muñeco inflable tamaño real Y un vibrador con tres velocidades, amigo Ya, este ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a comprar eso? Si yo lo cumplo a ella Si yo le doy todo mi amor Le doy todo mi cariño Si yo soy de la selva De la selva ¿Tú sabes que la selva? La selva está caliente Yo soy caliente Bueno, amigo Este No, no Bueno, esas son cosas ya De usted Está bien, señor ¿Cómo va a pedir eso? No, pero ¿Cómo ha comprado ella así? ¿No tiene placa? No, ya Este La compra ha salido al nombre de Miguel Díaz Ramírez No sé si Hablo de ese nombre de usted Sí, ese Pero ¿Qué? Ya A esa compra ha salido Sí, con la tarjeta de De usted Ella podía hacer la compra, amigo Ya Y Temas más allá No sé Como usted dice que lo cumplo O sea, temas ya Como a mí Como mi persona Tan solamente un Un representante de la empresa Ya no me compete, amigo Ya lo que sí quisiera hacerlo Es llegar Porque ya lo tenemos Dos días acá Este Estábamos tratando de Comunicarme con la señorita Pero recién Acaba de entrar la llamada Y usted está contestando Pues no sé ¿Cómo podemos hacer para Para hacer llegar? Pues ¿Qué va a hacer con ese Con la buena media? Bueno ¿Qué va a hacer con ese muñeco? No sé, amigo No sé Son tres cosas Nada más Que haya pedido Un consolador XL Un muñeco inflable Tamaño real Y un vibrador Con tres velocidades Y tan grande todavía Al día voy ¿Quién fue va a hacer Con ese consolador de XL Todavía Al día voy Yo nomás Tengo chiquito nomás De repente No le era feliz Y yo Yo que le do mi amor Le do mi cariño Yo cumplo con ella Todos los días Yo soy caliente Ya yo No me va a comprar Por un muñeco Ya Bueno Esos son temas Temas personales Amigo Que a mí no me competen No sabré cómo decirle Lo que sí Le puedo decir Pasar El vibrador XL Este está valiendo 180 soles El muñeco inflable Está valiendo 280 soles Y el vibrador Con tres velocidades Te está valiendo 345 soles Ya Estamos haciendo Un pequeño descuento Con el último vibrador Porque ya Porque ya Este Tiene dos funciones ¿No? Este Anal y vaginal Por eso está Estamos haciendo El descuento En ese vibrador Amigo Ya 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 Me estás hablando Güey Vaya Ya Yo quiero Que ganes Toda 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 Amigo Amigo Yo entiendo La molestia Suya Yo entiendo La molestia Suya De su pareja Yo mira Yo entiendo Así como usted ya está, me está faltando respeto a mí Yo, o sea, yo totalmente soy un representante Que cumplo en llamar, o sea, yo no tengo la culpa Que su enamorada esté pidiendo eso Señor, ¿cómo va a decir Que yo me haga a mí feliz con el Consolador que ha pedido su enamorada, señor? Usted me está faltando respeto O sea, su enamorada ha comprado para ella misma Para ella misma, ha comprado o no ha comprado para mí, señor ¿Acaso es mi problema? De repente, Chibi ¿Me va a aportar o no? ¿Cómo es? Ya, eso ya ve usted, si usted me acuerda Lo importante es que yo quiero ya entregarle su producto Porque tal, la empresa no puede ¿Qué tiene que hacer usted, señor, con ese Consolador? Cójase y hágase rico ¿Sabes cómo es que hace rico o no? ¿Cómo? Mira, con ese Consolador Que ha comprado Mi enamorado, tú puedes hacer rico tú Te bajas por el pantalón, te lo metes atrás Y te hace rico, 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 rico Y ya está rico, ¿ya? ¿Sabes qué, amigo? Ya, chavo, ya Amigo, aló Ya, mamá Ya, mamá ¿Qué es una broma? ¿Qué es una broma, amigo? Me ha hecho sudar este recorrido A mí también, ¿no? ¿Cuántos trucos viven a hacerle este recorrido? Ustedes tienen que poner acá algo Para que se escuche acá Lo que estamos grabando El lado Y ese me quedó pegado a su dedo, ¿viste? El charapo Este caliente Este es que sudo, me eche a reír Este c***o Ya, madre De decirle que es una broma, huevo Si no se va a cargar Lo va a llamar a su germa Va a ser chongo, huevo Ya, me eche a una broma Siempre mantén la distancia Ya, chucha Échame el paso a mí, no importa Dile que es parte de mí Me eche a reír Pero dice que yo no estoy acá Aló Aló, amiguito Este Todo es una broma Papi, no No te vayas a molestar Este Una persona X Nos ha dado su número Ya Y acá Hemos hecho la broma Este Y espero no molestar No, que no se haya incomodado No se haya molestado No, sabe que Es una pequeña broma No más Amigo Ya te he dicho Ya, ya te he dicho Lo que vas a hacer Con los consolaos Ya Todo es broma Amigo No, no Ya, ya Gracias, gracias Mejor llámalo tú Y diles ¿Qué cosa soy yo? Ya, después Ahí converso yo Así que ya saben Gente Si quieren más bromas Así Pásenme ustedes Sus números Me lo envían ahí Por el interno Para jodear a la gente Pero para serles sinceros Señores Voy a llamar A tres amigos De él Pero Ningún chaval Se ha hecho rico Si quieren que subamos Las otras bromas Que hemos hecho A los otros dos También Ustedes ya saben Cuántos likes Y subimos las otras bromas No, si es que De alguna u otra manera No Te he sacado una sonrisita Un like Y una compartida Para ir creciendo Poquito a poquito Al final No te quita nada A ti papi Y a nosotros dos Nos ayuda muchísimo Un like Una compartida Un comentario En buena onda Bacán Y si de repente Quieres poner Una crítica constructiva Bacán Pero que nos ayude a mejorar Sin ser arenoso Claro Pero igual Puedes una meta Eso pongas Un mínimo 500 likes Y sigamos haciendo más bromas Tenemos dos bromas Lo vamos a subir Pero este loco Ha sido bueno Ha sido bueno Así que ya saben 500 likes Subimos las otras dos bromas Y rico, rico, rico Lo metes por atrás Te lo hacen rico, rico Es caliente Y ya pues señores Un like papi No te quita nada Un comentario Y una compartida Nos ayudaría muchísimo A nosotros O no pica Así que ya saben También síganos En nuestras redes sociales Coquito Show Lo encuentran en Facebook Como se escribe el libro Coquito y yo Coquito Show Yo soy José Pica Y así que en YouTube No subo contenidos Pero ahí vamos a estar subiendo Y vamos a subir contenidos Así que ya saben Síguenos, suscríbanse Y muy pronto Venimos con más Con más sorpresas ¿Verdad Coquito? Sí Nos vemos ¿Verdad Coquito?